La sección HIT del Ejército del Aire y del Espacio ha liderado este proyecto, que comenzó en marzo y que junto con el CLAES ha desarrollado un producto que servirá de ayuda a la toma de decisiones. Para desarrollar el proyecto se ha tenido también en cuenta el talento interno del Ejército del Aire, en este caso el del Teniente Correa de Seiyan, quien desarrolló el DSS, programa que se utiliza para hacer el debriefing de las misiones del Ocean Sky. Además, ese programa fue modificado por el CLAES para conseguir los objetivos del propio proyecto. El CLAES para conseguir los objetivos del Ejército del Aire y del Ejército del Aire y del Ejército del Aire. El CLAES para conseguir los objetivos del Ejército del Aire y del Ejército del Aire y del Ejército del Aire y del Ejército del Aire. Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la ingente cantidad de datos que se capturan y analizan para mostrar los indicadores del cuadro de mando diseñado. El CLAES para conseguir los objetivos del Ejército del Aire y 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 del Ejército del Aire. Mediante un cuadro de mando se analiza la performance de cada misión, unidad y piloto, obteniendo información sobre la capacidad ofensiva y defensiva de nuestro Ejército. Estos indicadores se actualizan inmediatamente tras el debriefing de cada misión. El proyecto de transformación digital Ocean Sky supone un cambio de paradigma en el Ejército del Aire porque no solo permite hacer un seguimiento individualizado del entrenamiento de cada uno de los pilotos en cuanto a sus rendimientos, sino que también trasciende a algunas áreas como son la compra de armamento a través de los mandos logísticos pertinentes. Y además el proyecto permite hacer una traslación entre lo que se ordena en las órdenes de emisión propiamente dicho y los resultados finales para cada uno de los escenarios. El proyecto de transformación digital Ocean Sky supone un cambio de paradigma en el Ejército del Aire. El proyecto de transformación digital Ocean Sky supone un cambio de paradigma en el Ejército del Aire.